¿Sí nos da su nombre, por favor? Berenice Artiaga Jacobo. Bien, ¿usted de dónde nos visita? De la comunidad de Martelas. Bien, ¿cuáles afectaciones tuvieron ahí en esa comunidad? Pues, fueron varias. Somos damnificados de nuestras casas, de la calle, de la carretera, y pues sí, fueron varias. Bien, ¿y usted qué piensa sobre este apoyo que les van a entregar de empleo temporal? Pues, que es muy bueno por parte del gobierno, la verdad ahorita se ha solidarizado mucho el gobernador con nosotros y pues no nos ha dejado la ayuda. ¿Y usted qué le diría al gobernador de Togastillo por entregarles este tipo de apoyos? Pues, la verdad estoy muy agradecida con él, porque hasta ahorita pues nos ha apoyado mucho, también hemos visto la respuesta para todos los colonos en Chimpancingo, hemos tenido las puertas abiertas, igualmente aquí con todas las personas que nos han apoyado por parte de él. Bien, y sobre el programa de reconstrucción de algunas viviendas, pues, ¿cuál es la opinión que usted tiene sobre esto también? Pues, que es muy bueno, gracias a Dios que ellos nos han apoyado y que nos van a no reconstruir. Nosotros somos reubicados, todos los de Martelas fuimos reubicados, y pues bueno, también el licenciado Omar, este ha puesto mucho de su parte, nos ha apoyado mucho, al igual que todos los que han estado en la presidencia, junto con el gobernador, Togastillo. Gracias.